Se va el problema de mi casa, se va toda angustia de mi vida, se va esa tristeza de mi vida Y viene la gloria de Dios, viene la gloria de Dios Eso es un poquito más Hay liberación en los corazones Hay liberación en los pensamientos Hay liberación en los corazones No te vas a regresar igual de tu casa El Espíritu Santo No te vas a regresar igual de tu casa No te vas a regresar igual de tu casa El Espíritu Santo No te vas a regresar igual de tu casa Pero cuando te vas a regresar igual de tu casa No te vas a regresar igual de tu casa No te vas a regresar igual de tu casa Amén. 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 Los que esperan en que, oh, dentro de la llave Nuevas fuerzas poseerán Caminando sin descanso Los que esperan en que, oh, dentro de la llave Los que esperan en que, oh, dentro de la llave Nuevas fuerzas poseerán Caminando sin descanso Los que esperan en que, oh, dentro de la llave Nuevas alas, allí la sal cruzarán Como viento de, oh, dentro de la llave Nuevas alas, allí la sal cruzarán Los que esperan en que, oh, dentro de la llave Nuevas alas, allí la sal cruzarán Los que esperan en que, oh, dentro de la llave Los que esperan en que, oh, dentro de la llave Nuevas alas, allí la sal cruzarán Que nos brindan en que, oh, dentro de la llave Los que esperan en que, oh, dentro de la llave Los que esperan en que, oh, dentro de la llave Dios y Dios, y nos brinda su gozo y su amor, o los que esperan en que vay. Cuál es, ahí la sangre estará, corriendo el poder de Cristo creer. Dios y Dios, y nos brinda su gozo y su amor, o los que esperan en que vay. Alguien cerca está de ti. Díselo al rey. Alguien cerca está de ti. Alguien cerca está de ti. Es el Salvador Jesús. Él te quiere ayudar, Él te quiere hoy sanar. Alguien cerca está de ti. 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 Mujer, si no te cansas, hay una recompensa para ti. Y así hay que ver esa recompensa. Pero hay una recompensa más, chetana mujer. Mujer, si no te cansas, hay una recompensa más, chetana mujer. Y señor, te hay una recompensa sobre tu casa, mujer. Que nada que vaya a ver, que a mí no va a subir, gloria de Dios. Que nada que vaya a ver, que a mí no va a subir, gloria de Dios. Porque pronto llegas a recompensa en tu casa. Si no te cansas, no te cansas, hermano, no hay pena. Nosotros mañana descansamos, no tengas pena, hermano. Que nada que vaya a ver, que a mí no va a subir, gloria de Dios. Que nada que vaya a ver, que a mí no va a subir, gloria de Dios. Aquí hay una señorita Escúchame El Espíritu Santo pone esto en mi corazón El Espíritu Santo pone esto en mi corazón Hay una unción poderosa en este lugar Hay una unción maravillosa Un poquito más iglesia Un poquito más al rey Gracias Señor Vayámonos de este lugar diciendo Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por decirme Por ayudarme Por ayudarme Por ayudarme Por ayudarme Por ayudarme Dale esfuerzas, papá Dale esfuerzo, su rey No los dejes ver Ayuda a los ungidos, padre Papá, papá, Señor Gracias, Jesús Dale aplausos al rey, al rey, al rey Gracias, Señor Pueden sentarse Dios los bendiga Amiga Pastor Esta amada congregación Que privilegio Ahora he estado con ustedes Nos hemos tomado el tiempo que se nos dio Dios los bendiga Dios los bendiga Amigo, Dios los bendiga Lo bendecimos Quiero decirle algo con todo mi corazón Lo amamos Y lo apreciamos Ánimo En Cristo O ánimo en la vida Hay que echarle ganas a la vida Hay que echarle ganas Que ni acá algo Dios ha puesto algo en nuestro corazón De realizar una actividad acá en el bosquerón Y el Señor sabrá Quien es Que día Pero que ni acá privo anima Hemos visto la gloria de Dios como no tiene idea Es la primera vez que lo estoy anunciando Así es que Que ni acá privo anima Cuantos quisieran orar por esa actividad hermanos Lo vamos a hacer El Señor está poniendo bien fuerte eso en mi corazón Sé que en este lugar hermanos podemos reunir A unas ocho mil hasta diez mil personas Bajo la unción del Espíritu Santo Amén Jesucristo presencia de Dios Si se que ya anuncio chen Que na esta actividad Que serán Hermanos Personalmente Que aquel que la invitación Che ve y que se que el con toro es hanema Yo sé que Dios va hacer cosas grandes Nos vamos a poner de acuerdo Con los pastores Hay muchos pastores Pero nos vamos a poner de acuerdo Muchas gracias Por este privilegio Dios los bendiga, le damos un aplauso a Cristo Jesús